hola amigos de youtube hoy les voy a mostrar lo que dieron en el windows iphone 7 nadie cuenta que buscamos en google google como le quieran decir google google pero bueno en el windows iphone 7 buscamos en google y ponemos bungee y te va a salir bungee móvil móvil o algo así móvil y luego hay después te pide tu como se dice tu hotmail tu messenger o como le quieras decir y la contraseña haya que hagas eso y te va a decir que anotas 7 gamertags y asociate también gamertag ya estarán pero bueno seguimos y los voy a mostrar lo que dieron y aquí está es un la primera es ahí está en el plan y el otro es de bungee que es sólo reconocido en los grabacadores de iphone pero ya lo están dando en el windows iphone 7 los que tienen el windows iphone 7 pues que bueno que tengan eso los que no no que mal pues les voy a mostrar unas fotos chao y les dejo con las fotos ahora eso es no 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 Gracias.